Si la vida se comprara con dinero No hubieran pobres que habitaran este mundo Si el humilde aún trabaja por precio No es la vida lo que gana de salario El dinero muchas veces enguilece Otras veces alegría o entristece No es feliz quien casi siempre lo aparenta El dinero no lo es todo en esta vida Pero el mundo, la injusticia que vivimos Morirá por la razón del que es más justo La justicia triunfará sobre el más fuerte Y el dinero no valdrá más que lo justo La justicia triunfará sobre el más fuerte Y el dinero no valdrá más que lo justo Si la vida se comprara con dinero No hubieran pobres que habitaran este mundo Si el humilde aún trabaja por precio No es la vida lo que gana de salario El dinero muchas veces enguilece Otras veces alegría o entristece No es feliz quien casi siempre lo aparenta El dinero no es todo en esta vida Pero el mundo, la justicia que vivimos Morirá por la razón del que es más justo La justicia tumbará sobre el más fuerte Y el dinero no valdrá más que lo justo La justicia tumbará sobre el más fuerte Y el dinero no valdrá más que lo justo